Hola amigos, mi nombre es Manuel Cevane, soy fotógrafo paseño. Vengo trabajando en fotografía desde hace ocho años. ¿Por qué he escogido la fotografía como forma de vida y de trabajo? Porque, bueno, aparte obviamente de que me gusta mucho y como lenguaje visual, creo que la fotografía nos empuja y nos reta a salir y a enfrentar el mundo, a conocer distintos lugares, realidades, lo que hace que podamos entender el mundo y la vida también. El tipo de fotografía que yo más hago es, podría decirse, documental, porque trata realidades. Sin embargo, siento que el tratamiento de la imagen que yo tengo y la narrativa que me gusta construir, tiene una línea un poco más poética tal vez, y más un uso simbólico de la imagen. Es así que la mayoría de mis proyectos tienen un origen personal, una inquietud mía. Y, bueno, últimamente, con mucha suerte, he logrado que además esos proyectos tengan el apoyo de algunas instituciones, como ser National Geographic, la agencia de noticias Reuters, y recientemente el Centro Pulitzer. Con estos proyectos, pues, busco dar mayor visibilidad a historias y realidades bolivianas, y a la vez yo mismo descubrirlas, ¿no?, y comprenderlas. Por lo que creo que es muy importante, y es algo que pongo en práctica siempre en mi trabajo, profundizar e investigar e introducirnos, si no de otra manera no lograremos entender lo que sucede en tales realidades. Para ver más de mi trabajo pueden visitar mis redes y mi página web. Muchas gracias. 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 Gracias.